Patricio Lons, periodista, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marle, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, y me alegro. Bueno, hay muchas curiosidades para conocer un poco más de la historia, ¿no? De nuestra historia, porque hay un montón de cosas que a veces uno no sabe y es súper interesante. La verdad que cuando empezás a leer y lees cosas que han pasado en esa época y a veces uno no tiene ni idea de lo que ha pasado. ¿Vos sos historiador o por qué te informaste más al respecto? Yo vengo de una carrera de periodismo, pero sí, también soy historiador reconocido porque tengo publicaciones internacionales y además, bueno, soy de una familia muy vieja, tengo seis próceres en la familia, así que parte de la historia argentina la he heredado por tradición oral, incluso hasta tengo documentos de la colonia en mi casa. ¿Quiénes fueron los próceres de tu familia? Y entre mis antepasos está Martín Rodríguez, Martín de Alzaga, Juan Manuel de Rosas, Artigas, Correa Morales, hay varios. Todas las calles, digamos. Todas las calles y avenidas. Sí, sí, tengo buena parte de las calles de Buenos Aires y además en papeles enfrentados unos contra otros también. Claro, o sea que arregás la calle de un bisabuelo y doblás en la calle de... Del chos, ¿no? Claro, de tatarabuelos. Y a esta altura sí, son más que tatarabuelos chosnos, ¿no? Porque estamos hablando de 200 años atrás, ¿no? Claro. Algunos murieron colgados, otros tuvieron la suerte de llegar a abuelos, en fin. Claro. Pero les pasó un poco de todo. Y mirá, nuestra historia es como tu programa de ciencia loca. Sí, la ciencia de lo absurdo, sí. La ciencia de lo absurdo. Que cada vez que aparece es momento santo en mi casa porque mis hijos dicen apareció Marley en la tele, papá correte. Tenés dos fans acá. Ah, bueno, muchas gracias. El tema es así, vos tenés situaciones insólitas. Había una embajada. Primero porque no todas las provincias querían saber nada con este tema. Claro, no estuvieron invitados todas las provincias, ¿no? No, no, vos pensás que a los delitos... No, les dijeron, no, muchachos, ustedes hagan un país aparte. Porque los que quieren cocinar la independencia es el puerto de Buenos Aires. Y los comerciantes de Buenos Aires eran todos contrabandistas que estaban todos entongados con el contrabando británico. Vos pensás que los ingleses no solo nos invadieron en 1806, también fueron invitados por algunos comerciantes contrabandistas. Claro, claro. Entonces, cuando... De hecho, tenés buena parte de nuestros próceres eran espías como Mariquita Sánchez de Thompson, ¿viste? O la abuela de Camila Gorman, ¿te vas a Camila Gorman? Claro. Bueno, la abuela era una espía británica. Era francesa al servicio de los ingleses. Pero acá tenés vos en 1816 que algunas provincias le dicen no, no vengan, vayanse con Artigas, hagan otra cosa. Después el Paraguay, que el Paraguay se iba independizado, pero porque no quería hacer nada con Buenos Aires, ¿no? Porque no quería hacer nada con España. Claro. El Paraguay quería seguir unido a España y no pudieron porque quedaron como un territorio mediterráneo. Después a los diputados del Alto Perú los tenían a menos. ¿Viste? Eran como el pariente pobre. Sí. Dale, déjale un lugar en la mesa, pero que vaya a comer con los chicos. No les importaba, claro. No, mucho no. Porque además, claro, eran diputados que representaban a Alto Perú, pero no tenían tierra a qué representar, porque el Alto Perú se mantuvo fiel al rey de España. Vos pensás que todos los indios de Alto Perú no serán realistas. Claro. Vos calculás que tenían lo que se llamaba República de Indios, tenían todos sus territorios. Después toda la zona del Chaco formoseño, donde existía lo que se llamaba República de Naturales o República de Indios, tampoco fueron invitados. El Comahue tampoco fue invitado. Cuando le porreo le dices a San Martín, che, mandá diputado de Chile. No, ya ellos van a hacer otra cosa. O sea que no había un, digamos, el espíritu de independencia conjunto de todo. Medio como lo del Brexit de Inglaterra, que Escocia va para un lado, el otro, Irlanda al Norte, votó lo contrario. O sea que era una mezcla, digamos. Mirá, vos la diferencia que tenés con Estados Unidos. Estados Unidos, las 13 colonias, hubo una discusión en la Comunicación, pero al final todas determinaron una constitución, una independencia, una guerra unida, y su carta de la independencia ya tiene nombre del país y tiene objetivos concretos. Nosotros en realidad, Marley, no tenemos una declaración de la independencia de la República Argentina. Eso no existe. Yo tengo una copia en mi casa. Si un día te invito, te voy a llenar de documentos viejos. Tenés una declaración de la independencia de las provincias unidas de Sudamérica. Estados que no existía, además. Eso es una definición territorial. Claro. Nada más. Pero había los diputados, los embajadores europeos decían, este pueblo está loco. Lo mismo que dicen hoy. Más o menos, de los mismos políticos. Dicen, estos diputados se la pasan discutiendo de Solón, Volter, Aristóteles. Pero están diciendo, ¿qué país van a tener? ¿Qué límite concreto van a tener? Claro. ¿Qué moneda van a tener? ¿Qué idioma se van a unificar? Claro. ¿Qué sistema de leyes? ¿Qué proyecto económico? ¿Cuál va a ser la religión oficial? Todos los temas que se consigaban en aquella época. O sea, que hablaban de otros temas, de filosofía, pero no de los temas que realmente competían a la independencia. Menos lo concreto. Entonces, el resultado... Y además, ¿sabes qué era? Viste que el billique te muestra a toda la República Argentina, Antártida morirá como Declaración de Independencia. Sanata, no. Era un pedacito de Buenos Aires, de Cuyo era un pedacito de Mendoza, un pedazo de Córdoba, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Tucumán. Eso es lo que participa. Claro. El Alto Perú, Chuquisaca, Potosí, que en Potosí se emitía nuestra moneda, la moneda que circulaba acá en Buenos Aires en todo el país, y en toda América. Y después, todo lo que era la salida del Pacífico, se pierde. Vos fíjate, nosotros perdimos, a partir de la independencia, todo el Alto Perú. La salida al mar por el norte de Chile y por el sur de Chile. Perdimos el Paraguay, perdimos la banda oriental, perdimos las misiones orientales, que es el sur de Brasil, y se perdió Guinea Ecuatorial en África, que era parte del virreinato del Río de la Plata. Los argentinos no sabemos que nosotros fuimos compatriotas de los guineanos, que es el único país de habla hispana en el África Negra. Porque tiene África Negra, África Árabe, ¿no es cierto? En el África Negra, el único país de habla española era Guinea, que pertenece a nosotros. Ni los invitaron, ni se dieron por enterados. Se enteraron mucho tiempo después los guineanos. Dijeron, ¿nosotros qué hacemos ahora? Bueno, nos quedamos respondiendo a Montevideo, que Montevideo se mantuvo fiel todavía a España. Y el resultado final de una independencia que no era popular, porque ahí también hay otro mito, no fue popular ni el 25 de mayo, ni el 9 de julio, el pueblo no quería hacer nada, fueron 50 años de guerras civiles, que terminan con la batalla de caseros. Porque vos calculas que todos los caudillos se levantan en armas prácticamente contra los que se adueñan del Congreso Tucumán, que se los llevan a Buenos Aires. Y después este es el diputado Molde de Salta, que era el único que planteaba que el Congreso tenía que mantenerse en el norte, termina envenenado en Buenos Aires. Está bien. Se pelea mucho con Porredón, porque Porredón se había robado el dinero de Potosí. Entonces, en realidad, nosotros perdimos la condición bioceánica y perdimos la moneda nuestra, el Real de A8, que los invito a todos a buscar en Wikipedia, que era el Real de A8, que era la moneda más fuerte del mundo y que circulaba de Buenos Aires hasta California. O sea que fue una época de mucho conflicto y una vez que, digamos, sucedió, nos independizamos y todos felices, había muchos conflictos, mucha gente que en desacuerdo. Y al final del 9 de julio, ¿había una niña, puede ser, de 9 años? Sí, claro. Había una niña que era hija de alguno de los asistentes a la casa de la ciudad de Bayán de Laguna y que bailó a la noche, entonces la llamó la novia de la patria. Que eso luego quedó como tradición llamarle novias de la patria a las mujeres de los caídos en cumplimiento del haber. Ah, mirá. Entonces se le llama siempre una novia de la patria a la esposa de los muertos en Malvinas, por ejemplo. Se le suele decir, murió otra novia de la patria. Vos lo vas a ver en algunos círculos, sí, en familias patrióticas, cuando muere la mujer de alguien que combatió, en el caso de la guerra de Malvinas, que serían los últimos casos, figura, acaba de morir, una novia de la patria, la señora fulana de tal. Yo el año pasado tuve la suerte de pasear por Tucumán y aproveché para ir a la casa de Tucumán y bueno, veía el salón de la jura que está ahí como representado y lo mirás y decís, no puedo creer que en este lugar se sentaran todos y que pasara semejante momento tan importante de la historia. Porque tampoco, uno piensa que fue hace muchísimo, porque son 200 años, somos como un país re joven en realidad. En realidad, vos sabés que de la casa original solamente, ese es el único salón que se mató. Es el único original. Claro, claro. El frente se tiró, pero por una foto que había sacado justamente un italiano, estando en Tucumán, dijo, pero esto no hay registro y le sacó un daguerrotipo. Esa foto antigua que muestra una casa de Tucumán muy estropeada, se utilizó cuando en 1943 el gobierno, te acuerdas que asume un gobierno revolucionario en el año 43, dicen, pero esto hay que restaurarlo. Entonces tiran la fachada moderna que le habían hecho y le restauraron la fachada original, a Dios gracias, de esa manera se recuperó, aunque sea desde un punto de vista moderno, pero se recuperó la fachada de lo que fue un momento que tuvo sus más y sus menos, hay distintas visiones sobre ese momento, unas más felices y otras menos felices. Pero vos calcula que los procesos, por ejemplo, Puerredón, apenas se declaró la independencia, a los pocos meses le estaba ofreciendo el país al imperio de Brasil. Y al viar se lo estaba ofreciendo Inglaterra, así que no fue una cosa prolija, no se determinó nada, fíjate, no se determina nombre, no se determina proyecto económico, y no se determina... O sea, no tiene el nombre del país nada. No, sí, Provincias Unidas y Sudamérica. ¿Y Argentina, digamos, cuándo empezó a ser? En realidad, ¿sabes quién le da el nombre de la Confederación Argentina? Santiago Derqui, que es el segundo presidente de la Constitución que le sigue a Urquiza, y Derqui dice, pero tenemos que definir, porque acá había... ¿Cómo lo vamos a llamar? Así que la Confederación Argentina, Nación Argentina, República Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata, que nombre que fue legítimo todavía. Es más, nombre que no ha sido deslegitimado, pero entonces Derqui dijo, bueno, pongamos ya definitivamente República Argentina. ¿Y sabés por qué se adopta Argentina? ¿Qué quiere decir el nombre? Plata, Argentum, porque ella, un español del barco Centenera, por 1600 y pico, se refiere a esta tierra Argentina, porque por este río se suponía que íbamos a llegar a las minas de Potosí, lo cual no era cierto, era un, digamos, llegarse al Potosí caminando, llegando bien adentro del Alto Perú de lo que hoy es Bolivia. Pero se toma ese nombre de plata, porque además como la plata tiene un sentido religioso, es lo contrario a lo maléfico, lo contrario a lo diabólico, tiene un sentido de espiritualidad y de brillo, y quedó ese nombre que es muy lindo. Yo creo que nuestro país tiene uno de los nombres más lindos en todo el planeta. Sí, es muy lindo, la verdad que sí. ¿Para vos, el 9 de julio es el día de la independencia argentina? Lo que pasa es que te digo, ya en los poquitos meses, en el mismo 1816, ya estaban ofreciendo el país, y es el momento en que se pierde nuestra verdadera soberanía territorial, monetaria, y se empieza a perder la identidad. Hay un historiador, Julio González, que creo que es el mejor historiador argentino que todavía vive, que dice él, y lo dicen varios historiadores, que Argentina en realidad adquirió y tiene todavía hoy soberanía cromática y musical, porque tiene una bandera y tiene un himno. Pero en realidad vos sos soberano cuando tenés manejo de tu moneda, pero nuestra moneda la han sacado Marley y yo que somos más grandes que vos, ¿cuánto le hemos visto? 12 ceros por lo menos, Marley? más o menos, sí, por lo menos, o sea, una moneda que no tiene valor ni reconocimiento alguno, pero además, ojo, vos pensá que nosotros éramos un solo país de acá hasta California y hasta Filipinas, éramos un gran país, gigantesco, y nos convertimos en 30 países, algunos de tamaño de un municipio como es Honduras o El Salvador, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, es un tema de análisis, creo que la única manera de entender por qué nos caímos en un pozo y de cuál nos salimos es ver cómo nos caímos y ver qué podemos salir para atrás. La idea hoy de las naciones de Sudamérica un poco es volver a estrechar los vínculos entre las naciones de origen español para hacernos fuertes y resistir a los grandes países, ¿no es cierto? Cosa que podemos. Bueno, Patricio, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Gracias a vos. Gracias, un abrazo. Seguimos aquí en Radio con Voz. Estamos festejando ya previamente la llegada del 9 de julio. Nos que sos bastante... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!